La Palabra de Dios es viva y eficaz, alimenta nuestro espíritu y nos alumbra el camino para vivir en fraternidad y esperanza. La Voz de la Misericordia te invita a meditar el Santo Evangelio del Día. Saludos amados hermanos. En este día, viernes 3 de septiembre, meditamos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 5, versículo 33 al 39. De aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos en cambio, comen y beben. Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevo, y así se conserva el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo muy particular a todos y cada uno de ustedes que sintonizan la voz de la Misericordia 94.9 FM Y están en compañía con el amor de Dios. En este día el Evangelio nos invita a meditar la libertad cristiana, que está basada en la docilidad a la palabra de Dios. Debemos estar siempre preparados a acoger la novedad del Evangelio y las sorpresas de Dios. La palabra de Dios que es viva y eficaz, disierne los sentimientos y los pensamientos del hombre. La palabra de Dios es viva, y por eso viene y dice lo que quiere decir, no lo que yo espero que diga, o lo que me gustaría que dijera. Es una palabra libre, y también una sorpresa, porque nuestro Dios es un Dios de la sorpresa. La libertad cristiana y la obediencia cristiana son docilidad a la palabra de Dios. Y hay que tener esa valentía de convertirse en odres nuevo, para este vino nuevo que viene continuamente. Esa valentía de discernir siempre, discernir cada día, los signos en los que el Señor me va revelando el camino a seguir. Tu palabra es lámpara en mis pasos y luz en mi sendero. La Voz de la Misericordia 94.9 FM presentó el Santo Evangelio del Día.